Bueno, aquí estamos en el test review de la nueva y más esperada Ram 1500 TRX, la Hellcat, la de los 702 caballos de fuerza, 650 libras de torque, la pick-up ahora mismo en el mercado más fuerte y más rápida de todas. Alguno de los puntos sobresalientes en esta unidad es que tiene suspensión en sprints con shocks Blisten Black Hawk, bloqueo en la parte trasera, dan a 60 trasero, 44 delantero, 8.5. Tiene 8100 de capacidad de rastre, en los segundos de 0.60 la TRX tiene ese 4.5, un vehículo mucho más rápido, mucho más poderoso y se quedó con la competencia, así que la nueva Ram 1500 es la reina de las pick-up en todo el mundo.